Bueno, estamos terminando el programa, vamos a elegir en un ratito quién va a ganar, quién va a ganar, ¿no? Porque hacemos futurología, quién nos gustaría y quién pensamos que puede ganar Australia. También la consigna de hoy, elegir a quién tiene ganas de ver nuevamente, jugadores retirados. Pero me dicen, a ver si recuerdan esto de la década del 80, a ver, a ver qué es, realmente no sé de qué se trata. Canal 7, ATC, en aquel momento, década del 80. Pasarela, tiro libre, arángulo. Usted no había nacido. No estaba ni en los planes de mi papá todavía. Tito Biondi. La gran Tito Biondi, sí. Deportes de amplia convocatoria popular. A ver. Fútbol, tenis, automovilismo y boxeo. Lo invitamos realmente a repasar una agenda, a recrear una película. La gloria y el drama del deporte. Las alegrías, las tristezas, los fracasos. La cima y el abismo. En el deporte. En la vida misma, ¿no es cierto? Con la producción del equipo de ATC, deportivo, periodístico, integrado por Pablo Tiburzi, José Almosi, Raúl Barceló, Ovaldo Príncipe y Emilio Bianco. Cada uno en sus especialidades. Ahí está Ovaldo Príncipe. No, no puedo creer. Seguimos en la década del 80, reviviendo hechos deportivos notables. Ese soy yo. Hay un muy buen material. La mesa ratona y la planta que sale atrás. Preparado pacientemente por nuestro equipo de producción. Eligiendo lo mejor, lo mejor, por lo menos. Vamos al tenis. No te ríes, al tenis. Bien, vamos a vos, están muy buenas noticias. Vos no habías visto la televisión. El tenis que marcó muchísimas cosas. No te puedo creer. En la década del 80, por ejemplo, retiros importantes. Chris Eber, que es el tenis mismo. En el caso del más grande de todos, nuestro, Vilas. Guillermo Vilas, a los 36 años, le dijo adiós en el Campeonato Abierto de Francia, en mayo de 1988. También se fue uno de los más grandes de la historia, Bien Borg. La década del 80, el boxeo. Osvaldo Príncipe y Emilio Bianco. Hacemos llorar a la campana. Me bajo del ring, los viejos, porque no me gusta ser árbitro. No, no se puede creer. ¿Alguna vez pesé 60 kilos? No, 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 no. ¿Boxeaste? No. Ahora, ahora, qué antigüedad. No, para nada. ¿No te acordás de esto? Sinceramente, no. Me alegro de ver a Tito de Ondia, quien vimos en los Olimpias. Además, qué antigüedad de la planta. De las mejores personas. Sí, fue el año que McEnroe perdió con De La Peña. Justo década del 80. Nadal, Nadal, espera, un segundito nada más. Un segundito. Nadal o Federer. Federer. Querer, por lo que vos quieras. Uno u otro. Federer. Quiero Federer. Nadal, qué escucha. Y voy a seguirlos a ellos. Me dieron una clase de Federer. Bueno, Nadal, Federer, Nadal. Federer, Federer. Consigna. A ver cómo terminó la consigna. No, nos cambió. Me cambió. Ahí está, entonces, Luciana Aymar, la ganadora de la encuesta. 39% en Facebook y 44% en Twitter. Bueno, antes que nos saques del aire, nos vamos a estar... Chicos, gracias. Paula, lo mejor. Gracias. Por volver rápido. Tony, en cualquier momento laburamos juntos de nuevo. Cuando vos quieras. Para mí un placer. Chicos, hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Buen fin de semana para todos. Gracias. Chau.